A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Hora de la Gran y Divina Misericordia. Queremos darte gracias, oh mi Dios Padre Santo, por esta hora de la Gran Misericordia. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Quien presenta para todos ustedes es César Berbesí Durán, 11.330, también certificado de locutor profesional 29456, productor nacional independiente. Me acompaña la licenciada. Ana Luisa Rodríguez, su servidora. Y queremos pedir disculpas, no nos puede acompañar la profesora Evita, motivado a que está haciendo sus diligencias personales. Tres de la tarde, hora de la Gran y Divina Misericordia. Son las tres de la tarde, es la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino Redentor. De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Oh Jesús, yo te amo. Te contemplo en la cruz, de tu corazón brota, tu infinita compasión. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contención. Jesús, mi Señor Redentor, yo me arrepiento de todo el pecado que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos estoy ofendiendo a un Dios tan bueno. Propongo firmemente en la enmienda de mi vida no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me ha de perder mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Decimos el Padre Nuestro. Y queremos también saludar a quienes están conectados con nosotros a través de www.radionatividad.com. Decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido, crea en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, crea en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, crea en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Segunda decena. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, amén. Padre eterno, misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. En tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Quinta decena. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios. Santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros pecadores En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de infinita misericordia para nosotros pecadores En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de infinita misericordia para nosotros pecadores En ti confío Misericordia, concédeme oh Dios Muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Líbrame Señor Misericordia, concédeme oh Dios Muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Con el rocío del hisopo Mis culpas Tú podrás lavar Si tú me quitas el pecado Blanco cual la nieve Quedaré Misericordia, concédeme oh Dios Misericordia, concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Los sacrificios que te ofrezco Tú no lo puedes aceptar Por eso yo en el futuro Misericordia, concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Mi corazón Señor renueva Pues solo tú La salvación Y cuando sea rescatado Yo a los demás ayudaré Misericordia, concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Oh mi Jesús Oh mi Señor Te damos gracias Padre Santo Por este momento de oración Por esta coronilla Que hemos compartido en este momento Queremos agradecer a todas las personas Nuestros hermanos, hermanas en Cristo Quienes estuvieron conectados con nosotros A través de la www.radionatividad.com Vía internet Gracias Mil gracias mi Señor Mi Dios de Israel Por tantísimas bendiciones Con esta coronilla mi Señor Ten misericordia De todos nosotros que somos pecadores Ten misericordia Mi Señor Mi Jesús De los enfermos Que se encuentran en sus casas Hospitales y clínicas Reiterándoles Motivándolos Animándolos Recordándoles Esa promesa que nuestro Señor Hizo a Santa Elena Koswalski Tres de la tarde Tres de la tarde Sumércense En mi pasión Y yo tendré compasión Y misericordia del mundo entero También nos motivamos Los exhortamos Los animamos Recuerden el jueves Las horas de que se maní Once de la noche A tres de la mañana Es la inversión más importante Del tiempo De los tiempos Que ustedes en casa Donde quiera que Se encuentren O vayan a estar Jueves Sacerdotal Recuerden Hora de que se maní Hora de que se maní Desde las once de la noche A tres de la mañana Y de esta forma Coartamos De esta forma Damos la batalla Para que el enemigo El que no Es necesario Nombrarlo No siga Acorralando La batalla Está dada Hora de que se maní Recuérdenlo Hora de que se maní Hay medios Hay formas De ustedes Acceder A través de la globalización Del internet Busquen Hora de que se maní Once de la noche Tres de la mañana Van a invertir Ustedes El mejor tiempo De su vida Van a O vamos A interactuar Vamos a Coacatenar Vamos A Involucrarnos A compartir A compartir Esos momentos Difíciles Por los cuales Nuestro Señor Padeció Por nuestra Redención Y nos uniremos A nuestra Madre Santísima En esos dolores Que ella Sufrió Viendo a Jesús Clavado en la cruz Hoy seguimos Atormentándolo Hoy seguimos Flaquelándolo Hoy seguimos Crucificando A nuestro Señor Porque no Queremos Ver en nosotros La redención No queremos Cambiar de vida Por eso Mis estimadas Mis estimados Los motivamos Una vez más Recuerden La hora de Quexemari Once de la noche Tres de la mañana Donde quiera O en cualquier Parte del mundo Donde te encuentres Amén Además Nos En este momento De misericordia Estamos Pidiendo por Todos aquellos Que no pueden pedir Por todos aquellos Que no se pueden Acercar a ti Por los presos Por los que están pasando Algún problema De familiar Por aquellos Que están enfermos Por nuestros Ancianos Abandonados Por nuestros hijos Que están por fuera Para que cese La violencia Haya paz Y tranquilidad En nuestros Hogares Para que Esta enfermedad Que se ha llevado Tantas vidas Acabe Y solamente Eso se puede hacer Con oración Para cubrirnos Con la santa Y preciosísima Sangre De nuestro Señor Jesucristo Y en oración Juntos Podemos ayudarnos A familia Que reza unida Permanece unida La oración Es importante En cada momento De nuestra vida Es tres de la tarde Tres de la mañana Importante Para aquellas personas Que se trasnochan Que tienen insomnio Coloquen nuestra emisora Radio Natividad Y hágan esa misericordia Y verá que el sueño vuelve La paz a la casa Vuelve No falta nada De la providencia divina La providencia divina Es tan misericordiosa Que todo lo que te falte A ti A tu familia Te lo concederá Si es paz Si es alimento Si es comida Si es vestido Si es trabajo Todo Amén Amén Vamos ya para finalizar Cante con nosotros Si estás En un mar De dificultades Si estás En una situación Complicada Eso por el ritmo Lo tenemos Anita Mi persona en casa Pero una de las formas Que podemos dar la batalla En estos tiempos difíciles Es Entrando en sintonía Como dijo Nuestra hermanita Anita Entrando en sintonía Con Radio Natividad Y aparte de entrar en sintonía Con Radio Natividad También vamos a conectarnos Con nuestra madre Porque nuestra madre Nos va a llevar A conectarnos con él Con Cristo céntrico Vivo y presente En el santísimo Sacramento del altar Gracias Oh mi Dios Por esta oportunidad Que nos has dado De compartir Esta cornilla Gracias Oh mi Dios Padre Todo poderoso Todo Inigualable Rey de reyes El magnífico El potente El único Dios del universo Creador De todo lo visible E invisible Gracias por darnos A tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Vivo y presente En el santísimo Sacramento del altar Gracias Oh mi Dios Por darnos Al Espíritu Santo Consolador La tercera gran persona De la Santísima Trinidad Y gracias Mil, mil gracias Oh mi Dios Por darnos A la Santísima Virgencita María Amén 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 Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre Por amor En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré Buscaré Otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Reden Y mi trabajo Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre Por amor En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otro Descanse Amor Que quiera Seguir Amando Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre Por amor En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Pescador De otros Lagos Ansia eterna De almas Que esperan Amigo Amigo Bueno Que así Nos llaman Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre Por amor En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Y junto a ti Buscaré Otro Mar Sagrado corazón En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Ave María Purísima Sin pecado Original Concebido Ave María Purísima Sin pecado Original Original concebida Ave María Purísima Sin pecado Original concebida En el nombre Del Padre Del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Que presentó Para todos ustedes El 11-330 Del antiguo MTC 21-456 Productor nacional Independiente Contrales Y musicalización Cristian Gil Le acompañó La licenciada Ana Luisa Rodríguez Rivas Su servidora Manténgase En el dial De Radio De la actividad 95.7 En la zona norte 101.7 En San Cristóbal Y llegando La señal A la queridísima Perla del norte Cúcuta Por su atención Muchísimas gracias 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 Gracias.